Hoy les quiero presentar el nuevo Samsung Galaxy Fold que cuenta con dos pantallas una pantalla en la parte de la cubierta de 4.6 pulgadas para darte toda la posibilidad de acceso a las aplicaciones y funciones con una sola mano y cuando se abre vamos a tener una pantalla de 7.3 pulgadas que te permite experimentar nuevas formas de contenido con una experiencia mucho más inmersiva y envolvente El nivel de memoria tiene 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento interno por lo que con 12 GB de RAM van a experimentar el rendimiento óptimo a nivel de multitasking y con una memoria de 512 van a tener una experiencia casi como de una computadora para consumir diferentes tipos de contenidos La batería también es muy especial posee dos celdas de batería que en total suman 4.380 mAh y es no solamente eso, sino que le agrega una capa de seguridad para que ambas baterías se vayan descargando y cargando uniformemente así para evitar sobrecargas o sobredescargas Sí, a nivel de preventa ya inició el 17 de enero y oficialmente se va a lanzar el 13 de febrero que es donde nosotros entregamos el dispositivo a la mano del consumidor Van a venir piezas muy limitadas alrededor de unas 40 piezas y las van a poder conseguir con las tiendas de Goyo y las tiendas de Monty También cabe destacar que dentro de la caja del Galaxy Fold cuenta con accesorios premium entre ellos los auriculares Galaxy Buds que son los auriculares inalámbricos de la marca Samsung y un Slim Cover que protegerá tu teléfono Así mismo, aparte de la promoción de preventa van a poder comprar, perdón, van a recibir de obsequio un Galaxy Watch Active 2 y un cargador dual de manera que pueden utilizar el cargador para cargar al mismo tiempo el teléfono o los Galaxy Buds, el teléfono y el velo Yo creo que este dispositivo viene a romper las barreras del mercado tradicional es el primer dispositivo plegable de Samsung y es uno de los más importantes a nivel de la industria